El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Paulo Martínez López, llama a la candidata de la Alianza Aguascalientes Grande y para Todos a conducirse con congruencia y respetar los resultados electorales del pasado 5 de junio, fecha en que los aguascalienteses dieron confianza al candidato Martín Orozco Sandoval para que sea el próximo gobernador de Aguascalientes. Lo anterior, luego de que Lorena Martínez Rodríguez diera a conocer que impugnará la elección. Ante eso, el dirigente Blanquiazul recordando la declaración que diera a conocer el día de las elecciones, donde Martínez Rodríguez solicitó dar ejemplo de civilidad y madurez política. Indicó que el resultado es claro y preciso. La gente se manifestó por todos los candidatos del PAN que conformaban la fórmula ganadora, aún por encima de las acusaciones falsas de la candidata de la coalición, de la guerra sucia y de las difamaciones, por lo que ellos advierten desde el principio que ni con su mega alianza les alcanzará para ganar el triunfo. Cabe resaltar que en el último cómputo, Orozco Sandoval obtuvo 13.000 votos más e incluso si hubiera habido una apertura total de paquetes electorales, la diferencia hubiera sido de 16.000 votos a favor del candidato del PAN. Por lo tanto, pueden tener la certeza de que Martín Orozco Sandoval será el gobernador de Aguascalientes durante los próximos seis años, puntualizó el dirigente del Partido Acción Nacional. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.